En Cali, la rumba en establecimientos nocturnos podría ser suspendida, pero pues para ello hubo una reunión para socializar, a ver qué medidas se toman y si desde este fin de semana se suspenderían los eventos nocturnos y las discotecas en la ciudad de Cali. En la capital mundial de la salsa, desde este fin de semana no se bailará como de costumbre, pues muchas discotecas y bares estarán cerrados por lo menos 45 días. A ese acuerdo llegaron empresarios de eventos y propietarios de establecimientos nocturnos de la ciudad como consecuencia de la Orden Nacional de Prohibir Eventos Multitudinarios para evitar el contagio del COVID-19. Va a tocar cerrar las discotecas porque no solamente es por la ley, sino porque la gente no va a asistir, la gente por el mismo caos mediático que se ha creado y pues que es un caos latente y real. Los afectados lanzaron un SOS al gobierno nacional ante las millonarias pérdidas que genera este cierre temporal. Lo que estamos buscando es tratar de tener algún tipo de alivio, ya sea tributario o para las empresas, porque vamos a estar golpeados más o menos durante 90 días por ese tipo de decisiones. Pese a las afectaciones, ciudadanos ven la medida con buenos ojos. Me parece que esa es una medida muy buena, debido a que pues en lugares donde hay más de 10 personas ya se están presentando pues digamos que riesgos. Considero que es una buena medida, ya que aquí Cali es una ciudad donde viene mucho extranjero. En los próximos días, representantes de los empresarios de eventos y establecimientos nocturnos de la ciudad realizarán una mesa nacional para establecer alternativas y así evitar el desplome total de la industria del entretenimiento.